El discurso de la lucha contra la corrupción le ha hecho daño al país porque nos ha vendido la idea de que ese es el mayor problema de RD y eso es mentira. El mayor problema de RD es nuestro sempiterno conflicto con los vecinos, los vecinos los haitianos. Punto uno. Punto el discurso de la lucha contra la corrupción también empaña decisiones acertadas de pasados gobiernos. Danilo Medina, que ha sido un individuo contra el cual yo he disparado de forma inclemente. Ahora, como yo no tengo ningún problema en reconocer la virtud del adversario por aquel refrán que reza de que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor, yo digo, bueno, mira, yo conozco la importancia de la matriz energética en cualquier país del mundo, pero si a usted le da la bendita gana de refutar eso, yo le voy a citar a el ser humano más influyente en el siglo pasado, Henry Kissinger, que decía que un país se doblega a través de tres cosas, del sector financiero, del sector energético y del sector alimentario. Si tú tienes esos tres sectores en tus manos, tendrás a ese país de rodilla. República Dominicana con Punta Catalina ganó. Así hizo Kissinger con Chile, sí. República Dominicana con Punta Catalina en el gobierno de Danilo Medina ganó autonomía energética. Y ya que República Dominicana dio ese paso hacia adelante, el que viniese después no podía cometer el error de comprometer específicamente eso. Entonces, cuando usted se enfoca en la corrupción del gobierno pasado, que imagino que la hubo, ¿no? Porque ocho años consecutivos, veinte años en el poder, terminan obnubilándote, terminan desaterrizándote. Este doble, pero decía categóricamente que la hubo, ¿no? Ahora imagino. No, 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 pero no, espérate, es que a todos esos Punta Catalina, porque, o sea, siempre estuve claro que Punta Catalina le iba a dar autonomía energética a República Dominicana. Y como buen amante de la historia y conocedor de qué tanto tiene que ver cómo tú te manejes energéticamente a nivel endógeno con tu desarrollo. Total, directamente. Entonces, digo, no, eso fue un paso acertado de Danilo Medina. Pero ahora tengo que decir como que con Punta Catalina estamos yendo marcha atrás. Tengo amigos, funcionarios que ven estos espacios, y yo no sé si mi opinión sirva para darle luz en todo esto. Punta Catalina tenía que seguir ese trayecto, porque cuando Danilo Medina hizo eso, lo hizo a sabiendas de la importancia política que tenía que el Estado tuviese peso e injerencia en el sector del precio de la producción energética, porque al empresario no le importa lo político. ¿Y por qué no le importa? Porque él sabe perfectamente que cuando suba la factura a quien la gente le va a pasar cuenta o le va a pedir cuentas, no es a él como tal, sino al político. Y eso es un incentivo más para que precisamente le importa un bledo seguir subiendo y subiendo la bendita factura. Y Punta Catalina era una especie de muro contra eso. Pero con el tema aquel de la corrupción y que si hubo no, corrupción y Punta Catalina, qué sé yo. Bueno, pues, ¿saben qué? Nos perdimos el foco. O sea, como que nos dirigieron por otro lado, cuando en verdad ese no era el tema. Y ahora que hay un rayo, ¿qué fue lo que pasó con Punta Catalina ahora? Díganme. No, mira. Oye lo que sucedió hoy. Ayer pasó algo inédito en la República Dominicana. Se apagó el país. No fue una zona. Inédito no es. Inédito, inédito. Pero ya no es muy común. No, no, porque una cosa es, por ejemplo, que hubieran apagones programáticos en el país entero, financieros, como tú quieras. Y otra muy distinta es que se te apague el país completo. Aquí hubo pocas zonas que conservaron energía. La inmensa mayoría sufrió apagones porque salieron demasiadas estaciones simultáneamente, subestaciones de energía, incluyendo a Punta Catalina las dos plantas completas, por un rayo que cayó en otra subestación. Y yo, que no soy experto en electricidad y nada, se supone, y uno analiza y dice, bueno, la red energética nacional, que está interconectada para poder abastecer a todas las zonas, se supone que si una subestación sale, se ve afectada la zona que esa subestación alimenta. Y estaciones como Punta Catalina, que están de backup, que inclusive se ha hecho en otras ocasiones, cuando salen dos o tres subestaciones por mantenimiento programado, Punta Catalina sirve de backup y compensa, aunque trabaje en sobreproducción, para que no pase lo que pasó ayer, para que no haya un apagón, sino que se mantenga el mismo ritmo energético a nivel nacional. Lo que a mí me llama la atención es el hecho de que cayó un rayo en una subestación, causa un cortocircuito, y no simplemente sale esa subestación, sino que salen cuatro o cinco estaciones más, incluyendo Punta Catalina. Eso me llama la atención porque no me hace sentido a nivel técnico que eso pase así, aunque lo dijo que pasó así el Ministerio de Energía y Minas, no dio una explicación de por qué. Si me dijeran a mí, por ejemplo, miren, lo que pasó es que cayó ese rayo, causó un corto, esa subestación salió, como están interconectadas, podría afectar y dañar otras plantas, otras subestaciones. Lo que hicimos fue, de manera preventiva, las sacamos nosotros, vamos a desconectarlas para ver cuál es el tamaño del daño que causó ese rayo. Cuando revisemos, sacamos esa subestación y volvemos y entramos a las otras. Si tú me dices eso, si tú dices eso de la población, la gente lo entiende, sale para su balcón tranquilo. Pero no quedarnos en asco, salen cuatro, cinco, seis subestaciones, se apaga el país y todo el mundo con la mano en la cabeza. Y trasciende por la noticia, Punta Catalina se apagaron a dos plantas, se apagó tal planta. Y hoy, entonces, nos dice el Ministerio de Energía y Minas, ah, lo que pasa es que cayó un rayo en tal sitio y eso causó la salida simultánea de aquellas plantas. Eso no me hace sentido. Pero dejen en evidencia lo que acaba de decir Anéudis, la importancia y el acierto de la construcción de Punta Catalina, que inicialmente en el partido de gobierno actual era, según ellos, el cuerpo del delito. Luego pasó a ser el cuerpo del deseo. Recuerda que le hicieron un fideicomiso para regalársela, que finalmente la está controlando el sector empresarial. Y hoy es el cuerpo de la salvación del país a nivel energético, es el cuerpo de la salvación. Porque cada vez que Punta Catalina sale del sistema energético, hay apagones. Y yo recuerdo que antes de estar en Punta Catalina, aunque habían apagones programáticos, no colapsaba el sistema completo. Ahora desde que sale, colapsa. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando con las demás distribuidoras que se depende tanto de la energía que produce, Punta Catalina, si como quiera, con todo en Punta Catalina, con todo el subsidio, la energía sigue tan cara y las pérdidas siguen tan altas? Pareciera que esas distribuidoras, las generadoras, perdón, de energía, están generando menos y siguen cobrando igual. Y hay más pérdidas. Y entonces Punta Catalina entró al sector privado, que se supone que se iba a gerenciar mejor que desde el gobierno. Entonces cuando se gerenciaba Punta Catalina desde el Estado, no teníamos estos problemas. Yo no recuerdo estos problemas. Ha pasado, por eso dije que pasó algo inédito, desde la conducción de Punta Catalina. Cuando la estaba administrando el Estado, que supuestamente era mal administrada, porque el Estado no puede administrar nada. Esa es la tesis del gobierno y por eso lo quiere poner todo en fideicomiso. Ahora tiene el sector privado. Entonces ahora tiene el sector privado, que son los torontontones, los que más saben, los más transparentes y los más eficientes. Y cae un rayo en una subestación y se apaga Punta Catalina. O sea que Danilo tenía razón entonces. Pero claro que Danilo tenía razón. Pero que yo no sé si es un sarcasmo. No, no, yo estoy diciendo... Las dos cosas, amigo. No, la de Maracayo no son las dos cosas. Debieron hacer dos puntas Catalina más. La de Maracayo puede ser un sarcasmo mayúsculo, pero yo lo digo en serio. Danilo tenía razón y yo creo que lo que... Y yéndome a Odebrecht, que es el caso espinoso en República Dominicana y en todo... Y digamos que en toda la región, por los esquemas de corrupción y ese tipo de cosas, sobre todo partiendo desde Brasil, la casa matriz de Odebrecht. Las obras de Odebrecht, señores, todas funcionan. Todas están funcionando. Todas. Altos estándares de calidad. Y tienen altos estándares de calidad. La forma que se hicieron, sabemos, sí. Que aquí había un esquema pesadísimo y sofisticado. De reparto, de corrupción. También es cierto. El metro funciona, fue sobrevalorado. Pero funciona. Presuntamente. Presuntamente. También es cierto. También es cierto. Pero yo te voy a decir una cosa, José Maracayo. Lo que está haciendo este gobierno, para mí es más preocupante. Porque es que está privatizándolo todo. Lo está privatizando absolutamente todo. Absolutamente todo. Y no nos están dejando nada. Eso que está pasando en Pedernales. Esa panacea que nos están vendiendo en Pedernales. También Fideicomiso. Es Fideicomiso. La policía, Fideicomiso. Y no explican bien el asunto. Cuando cambiemos de gobierno, no se va a administrar nada aquí. Entonces, todo ese esquema de privatización nos va a dejar sin ningún tipo de bien. Y la precariedad es tal en República Dominicana que tú ves los sondeos. ¿Y cuáles son las preocupaciones de los dominicanos? Gallup, ¿verdad? Uno se va a Gallup, que es lo más respetado, podemos decir así. O la inseguridad. Ahora está en número uno la inseguridad ciudadana. Pero nunca se apega del dos o del uno la situación económica. No, pero a mí no me lo de Gallup, hermano, que yo no tengo esa encuesta. Y la situación económica. No, no, pero... 50% lo está llevando el diablo. 50% no es cuarto. Es un caso... 60% vamos mal. Está bien, pero queremos... Está bien, pero es un caso sociológico que hay que analizar. Esa es otra cosa. Yo lo que quiero decir es que mientras más estamos desprotegidos, sumidos en la desigualdad... Yo sé que no le gusta esta palabra aneudizando, desigualdad, igualdad en ese tipo de cosas. Pero vamos a hablarlo después. No te metas ahí, que yo sé que ya tú estás desesperado por lo que está. Vale, que tú estás un tema y yo quiero reflejar lo que es importante. Yo lo que quiero decir es que, señores, pensar qué es peor. La corrupción o este esquema de privatización que en nombre de la transparencia está ejecutando el gobierno. Yo quiero preguntarles qué es peor y al final del día, quién nos ha engañado más. Sí, mire, analiza lo siguiente a propósito de eso, Maracay, yo le digo en esto, con el tema de los fideicomisos. Porque el fideicomiso no es malo per se, es una estructura muy eficiente y funcional. Pero cuando una empresa que está dentro de un fideicomiso es autosostenible, genera sus propios recursos, como por ejemplo el fideicomiso de R.D. Vial, con el tema de los peajes, genera sus propios recursos. Ahora, cuando tú haces un fideicomiso para inyectar el recurso público, para que ese fideicomiso administra sus recursos, chequea cuál es el gran problema con eso. Tú tienes una institución pública, ¿verdad? Que tú le inyectas un dinero en el presupuesto. Bueno, 5 mil millones de pesos en el año. Ahora, esa institución pública tiene que regirse por la ley de administración pública, por la ley general de compras y contrataciones, por la ley de transparencia y todas las leyes que limitan, filtran y le exigen procesos y protocolos que se castigan civil y penalmente al funcionario. Cuando tú lo sacas de ahí y lo pones en un fideicomiso, ese fideicomiso, como ya no es una institución pública per se, sino tiene una característica privada, no tiene que cumplir ninguna de esas leyes. O sea, no hay transparencia, no hay ley de compras y contrataciones. O sea, el fideicomiso contrata a quien quiera. O sea, un fideicomiso, en un fideicomiso, lo que hizo Hugo en el Tram no fue un problema. Porque tú tienes que cambiar una licitación, tú agarras, tú haces la licitación si tú quieres, si no, tú llamas, mire, fulano, venga acá, aquí hay mil millones de pesos, póngame en los semáforos ahí. No sé si tú me entiendes. O sea, no tiene que cumplir con las leyes de comunicación, tiene que cumplir con las leyes dominicanas normales, porque tú no puedes robar, aunque, ¿me entiendes?, o engañar o estafar, aunque tú seas privado. Pero se violan esos procesos. No tiene que cumplir con la ley de administración pública, no tiene que cumplir con la transparencia de poder publicar todo el proceso que hace. Entonces, tú evades eso. Ahora, eso no fuera tanto problema si tú pones en un fideicomiso un bien, una empresa del Estado, que se administra de manera como si fuera privada. Si esa empresa genera sus propios recursos, tú dices, bueno, esa empresa la administraba el Estado y eso generaba 500 millones. La pongo en el fideicomiso y en vez de representarme 500 millones, me está representando mil, me está dando beneficio. Aunque tú calculas y dices, bueno, me están dando mil, pero según lo que yo veo, están produciendo dos mil. Y en el tema privado se están quedando con mil. No importa, porque me está dando beneficio y yo no estoy invirtiendo y no tengo que administrarla. En ese sentido tiene sentido, en ese orden tiene sentido el fideicomiso. Ahora, cuando hace un fideicomiso como el de la Policía Nacional, que obtiene que poner dinero del Estado, van para que lo administre el fideicomiso sin tener que ser transparente, sin tener que respetarme la ley de cumplir contaciones, sin tener que respetarme la ley de administración pública. Y respetar el esquema de coparticipación. Claro, tú lo que estás cogiendo mi dinero y dáselo a un grupo para que haga lo que le vengan con eso. Entonces, ese es el gran hándicap de ese modelo, de ese estilo de gestionar la cosa pública. Bueno, ahí está este tema. Es lamentable ver cómo, bueno, es que no hay forma de salirse de eso, de cómo la gente puede conducirse al terreno menos importante posible. Y el caso de Punta Catalina es un ejemplo de esto. Finalmente, el libreto se le dio a medias al sector privado, que ojo, yo soy pro sector privado. Lo que ocurre es que yo tengo una tesis que plantea que esa regulación que se le adjudica al mercado, así como ese supuesto mecanismo de protección del Estado de cara a lo privado, no existe. Ni en el mercado, Mario Herrera, ni en el gobierno. La regulación o ese mecanismo regulador que nos protege del gobierno y del mercado, nace de manera endógena en la sociedad civil. Ni el mercado se autorregula, ni el gobierno nos protege. Ambos están al pendiente de cómo las sociedades en su franja civil reaccionen a las decisiones que toman los gobiernos y a su vez a las decisiones de negocios que toman el sector privado. Es en la sociedad civil, señores, donde nace y se ejecuta el mecanismo regulador que nos protege del monopolio, del monopsonio y también de las amenazas de políticas totalitarias. Esto es La Quinta Pata en Pie hasta el próximo capítulo. Gracias por la atención hasta la parte final de esta secuencia de comentarios. Gracias por ver el video.